Estamos regresando a nuestro plato y sinceramente esta canción tiene razón, todo el mundo necesita dinero. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en números rojos, así que si hay alguien por ahí que me está escuchando, sálveme de esta situación. Mientras tanto, vamos a darle paso al Salón de la Fama. Salón de la Fama Y bueno, como siempre, tengo ya el privilegio de contar con la presencia de dos hombretones. Uno es Santi y otro, nuestro invitado especial del día de hoy, que vais a conocer un poquito más tarde, mientras yo le doy las buenas tardes a Santi. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar siempre aquí contigo compartiendo espacio. Qué bien, qué palabras más bonitas, ¿no? Para terminar la semana. Pero bueno, os cuento un poquito, os pongo al día. Nuestro invitado del día de hoy es rapero, es beatmaker, es cantante de pop, también es locutor, vamos, es súper polifacético. Y por eso, precisamente, es nuestro invitado del día de hoy. Así que, del Mati, después de no sé cuántos años sin pasar por el plato de IG Cosmopolitan, bienvenido. Muchas gracias. Bastante bien, bastante bien. Gracias. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo estás viendo el plato después de tanto? Bueno, cuando he entrado, he dicho, guau, qué bonito, ¿no? Mira cómo cambió. Estaba bien. La última vez tenía el micrófono, ¿no? Ya no tienes qué hacer ahí. Ha evolucionado y esto está muy bien. O sea, el crecimiento está muy bien. Pero, ¿sabes qué? El crecimiento está muy bien. Y yo creo que tú y DSB Company es el claro ejemplo de este gran crecimiento. De hecho, por eso, uno de esos claros ejemplos de crecimiento es el motivo por el cual te encuentras aquí en el día de hoy. Y me gustaría compartir con todos los que nos están siguiendo un pequeño vídeo de introducción a lo que vamos a hablar o alguna de las cosas que vamos a tratar en la pequeña conversación con Del Mati. Así que, muy atentos, que cuando regresemos, resolvemos vuestras dudas acerca del vídeo. ¡Vuelve la aventura! TPB Bailarines Interpretaciones Público Y sobre todo, emoción A las de la aventura TPB Bailarines Interpretaciones Público Y sobre todo, emoción A las 2 de la tarde en el Paseo Marítimo Tú puedes bailar Pues ya lo habéis visto, ya lo habéis escuchado también, público, bailarines y sobre todo, muchísima emoción del Mati. TPD Tú puedes Sí Tú puedes bailar Tú puedes bailar Hasta yo, que no tengo ni idea, ¿podría? Obvio La idea es que todo el mundo tiene algo, o sea, en plan, cuando estamos escuchando una buena música, siempre te mueves con ritmo, o sea, que es bailar. Bailar es, son movimientos en ritmo. Sí. ¿Pero qué es tú puedes bailar? Vale, tú puedes bailar, es un proyecto innovador, ¿no? Es un concurso de baile, primera edición 2 versus 2, en el que se trata en promocionar lo que es el arte y el baile en Guinea Ecuatorial. Ok. Para el año que viene queremos hacer una liga nacional de baile por primera vez en Guinea Ecuatorial. Wow. Y esto ha sido, como por decir así, el primer ejemplo, la primera prueba de cómo puede surgir a llegar una liga nacional en Guinea Ecuatorial. Sinceramente, he escuchado comentarios, porque tenemos el privilegio de tener a un compañero nuestro que está metido en ello, Dani, y nos ha estado haciendo ciertos comentarios, además, en las redes sociales, la gente habla y mucho. Y la verdad es que, bastante positivos los comentarios, pero tú, personalmente, ya que estás más metido y vives todo in situ, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, hay dos puntos, o sea, de vista, de verlo. Dentro de lo que es, o sea, la competición, o sea, que el trabajo que hay de producciones es cansino, o sea, sabiendo que no es un solo día, son, son, cada día es un reto. Pero fuera está la emoción, o sea, después, o sea, de cada competición, pedimos, o sea, opiniones y de la gente, y la gente lo disfruta. ¿Por qué? Porque hay retos, por ejemplo, si te toca baile de salón, una persona que nunca ha bailado baile de salón, tiene que aprender en una semana baile de salón, tiene que aprender tradicional en menos de una semana, y esto hace que los bailarines aprendan otros géneros sociales de baile, y bastante positivo, la gente se divierte, porque es un concurso más de humor de baile, o sea, show, que mucha seriedad. Pero esto sí, hay comentarios positivos. ¿Cómo podrías, a ver, sabes, la verdad, hemos podido ver las imágenes, y hay que reconocer que muchos jóvenes están participando? Muchos. ¿A qué podrías atribuir este éxito de la concurrencia de los jóvenes? Yo creo que el baile, por decirlo así, da mucha expectación. O sea, la gente se entretiene más con el baile que con la música, y esto es digno de admirar. A nosotros, o sea, nos gustaría poder crecer con eso, sabiendo que con el baile, este año ha sido fuente de atracción, o sea, de muchísimas jóvenes. Vale. Si tuvieras que resaltar una dificultad principal en esta primera edición, o lo que podría ser la primera edición de este concurso, ¿cuál sería? Yo creo que, bueno, son varios, pero yo creo que la razón es económica. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los factores, o sea, en el que yo he puesto de lo que yo he podido, o sea, de lo que yo he podido llegar. Después están otros aspectos, o sea, que te ayudan a mejorar más, o sea, lo que son poner premios, o sea, poner los imprevistos, o sea, que ya te llegan, ¿no? Pero gracias, también han estado, o sea, que han apoyado, gracias a Martínez Hermanos, que han sido los últimos, así, han entrado y nos han apoyado bastante. Ecos son, son, ha estado también mi propio equipo 10B, que, obvio, aunque el concurso sea bien, pero han venido también. A última hora se estaba, se estaba, se estaba incorporando lo que es esa IGT-6, estamos esperando todavía, a ver si Muni también se apunta. Oye, pues, ¿pero lo estáis consiguiendo para hacer la primera edición o está mal? De veras, o sea, es algo que más o menos me tranquiliza, ¿no? De antemano, cuando nos estábamos adentrando en esa aventura, sabíamos que no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque es una primera vez, es un concurso muy distinto a lo que todo el mundo ha hecho. De hecho, también, no ha sido difícil para nosotros, ha sido difícil para los mismos participantes, porque nunca habían tenido ese tipo de competición. Primero, para entrar tienes tu show, después las votaciones. Hay una parte donde, por ejemplo, si es que se hace sorteo y toca, por ejemplo, vamos a decir, tienes que bailar en Dongbek, no lo bailas tú, eliges a qué rival quieres. ¡Oh, que lo bailes! Sí, ese es el reto que han tenido. Yo no soy el jurado, pero sí tengo un punto. Yo doy un punto, y ese punto, para que el mejor que ha sido sea de la noche. Y ellos eligen si prestar el punto, si cedérselo a otro, restárselo a otro o quedárselo. O sea, que es una competición muy... O sea, que hay mucha tensión. Sí, hay mucha tensión. Hay mucha tensión. Y esto es lo que hace que el concurso sea más o menos divertido e interesante. Me llama especial la atención a que haya mucha gente colaborando. No sé si ha sido una dificultad, porque a veces hay jóvenes, hay gente que a veces quiere emprenderse en ese tipo de iniciativas, pero luego dicen que no tienen apoyo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo primero que yo diría es, primero tienes que tener más o menos un capital base. Tuyo propio. Sí, sí, tuyo propio. No depender tanto. No depender, porque prácticamente es lo que suele parar a muchos emprendedores, a mucha gente que quiere hacer, que espera que los patrocinadores van a pagar todo. Y los patrocinadores no es su proyecto, es el proyecto de la misma persona. Es algo que... Tienes que tener un índole base para así ir cubriendo cofas que pueda que el patrocinador sea... Sí, yo ya he hecho tal, me falta tal cosa. De hecho, ese concurso es como el piloto, el piloto del año que viene, queremos probar esto más. Y esto sí, a los patrocinadores se les está gustando el resultado, sobre todo el primer día que estuvo. Yo me quedé... De verdad, se sorprendió a muchísima gente. Qué bien. Oye, has hablado de jurado. Si tú no estás en el jurado, ¿quiénes están? Están Tetanoff, o sea, bailarines antiguos, ¿no? Está Tetanoff, está lo que es Angel, que también lleva lo que es Boco Boco y Boco Dance, ya que él es experto en baile de salón, como uno de los retos es hacer baile de salón y él es experto en eso. Y el último está Estefan Son, bailarines de la vieja escuela, que tienen mucho conocimiento en eso. Y hablando de la nueva y la vieja escuela, ¿qué opinas de los nuevos bailarines y los antiguos? Estás viendo que los jóvenes eligen mucho este camino de adentrarse en el baile. Sí. Bueno, sabemos que tú eres uno de los mejores bailarines, has sido, yo diría incluso que sigue siendo uno de los mejores bailarines de Guinea. Bueno, hasta ahora nadie ha ganado. Sí. Dejen los topes, debes tener la ganada. No, nadie ha ganado, o sea que... No, pero en el mate ha sido una leyenda. A ver, ¿qué opinas al respecto? Bueno, lo que... Estás viendo que dan el nivel, tienen la talla. Sí, dan el nivel. O sea, en el sentido que hay veces que cuando les veo bailar me siento feliz por dentro. Porque hay mucho talento. Y hoy en día están teniendo oportunidades que en su momento nosotros no teníamos. Obtener concursos en los que tengan mucha visibilidad. De hecho, casi todo ha evolucionado, la tecnología sí ha evolucionado. O sea que tú puedes hacer un baile en Guinea Capital y se ve en el resto del mundo. Y esto me hace sentirme de que, guau, esta evolución y en Bata, hay que hablar de Bata. Que en Bata hay un ejército de bailarines. Lo malo es que no tienen la oportunidad que hay aquí en Malabo. Y es una de las cosas que también estamos intentando hablar con el Ministerio de Cultura, que también nos están apoyando en ese proyecto. Fíjate, es la primera vez que el Ministerio de Cultura también empieza a entrar. O sea, hemos estado peleando y tal, pero sí, estamos viendo los primeros pasos de ello que también nos gustaría llegar a Bata para que también tengan esa oportunidad de disfrutar de la TPB. En Bata hay un ejército de bailarines. Lo malo es que no tienen esa oportunidad. Y aquí hay más oportunidades. Y el nivel está evolucionando. Hay bailarines que hacen cosas conmigo y digo... Sí, eso sí, la gente evoluciona todos los días y esto es positivo. Y ahora, ¿cómo definirías la interacción entre los jóvenes que componen los diferentes grupos? Han mencionado que son dos contra dos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo ves, puede decir, el compañerismo entre ellos? Bueno, yo lo veo bastante positivo. ¿Por qué? Porque hay dúos que no tienen nada que ver, o sea, que están en diferentes grupos, pero sí han unido. O sea, que es un concurso de amigos, de amigos, o sea, que tú estás ahí, tú estás ahí y se unen. No es de grupos. Pero eso sí, también hay algunos, o sea, que de un mismo grupo que se han unido. Está en el mismo. Pero, uno de los objetivos, o sea, que este concurso es interactuar a las personas y que se puedan conocer y sobre todo trabajar en equipo. Esto es lo más importante, porque si no trabajan en equipo, no pueden ganar. Mira, yo no puedo imaginarme lo orgulloso que te tienes que sentir. O al menos, si no te sientes, deberías. ¿Por qué? Debería. A ver, vamos a poner los puntos sobre la I. Del Mati, tanto él como persona, como DSB, son los pioneres en muchos sentidos. Por ejemplo, tuvimos la liga de freestyle, que, por cierto, husmeando un poquito en tus redes sociales, me vas a perdonar, yo vi que hasta ya había planes de hacer otra edición en el 2024. Sí, sí, sí. Y eso es genial. ¿Cómo te sientes cuando todos esos proyectos que tú tenías en mente se materializan? Me siento bien. Me siento, o me doy cuenta que valió la pena rechazar la beca china. Fíjate. Uno nunca sabe así. Sí, fíjate. Porque si me hubiera ido, muchas cofas no hubieran ocurrido. Sí, es lo que siempre digo, en todas mis charlas, o sea, de motivación, en plan, hay decisiones que tú puedes tomar en un presente y cambian muchísimas cofas en un futuro. Y fíjate, y hoy mismo hemos estado en la embajada de España porque tenemos que tramitar para que el campeón vaya a representar ya el Guiná el día 13. El día 13, el próximo mes. Sí. Qué bien. O sea, que no solo es ganar el premio, sino también darle una continuidad. Y ahora, y si gana, pueda que esté en la liga más importante de habla hispana, de lo que es el freestyle, la FMS. Y por participar, fíjate, por participar, esto era un año, el mínimo en cobrar son mil euros. Se me pone la piel de gallina. Y fíjate que solo viajas cuando tienes que ir a competir. Qué bien. Y saber que, y es prácticamente lo que le he dicho hoy, que Aníbal, saber que tú vas ahí y que yo voy a hacer eso me hace feliz. Y no solamente eso, yo creo que sería la primera vez que Guinea Ecuatorial participa. Sí. Eso es grandioso. Es que el hecho de participar simplemente... Simplemente ya es un gran premio. Porque nunca, ningún guineano ha participado. Oye, hablando de los euros y del dinero y tal. Tú sabes, yo vi una foto en Instagram. Sí, yo también la vi y me quedé. Dije, wow, del Mati. Aquí. Cuánto dinero. No hace falta ni que te diga qué foto es porque tú sabes cuánto dinero era. Por eso se ríe, por eso. Pero madre mía. Bueno, lo puedo explicar, obvio. Explícate. A ver. Mira, ¿qué pasa? Que por una parte hay una historia triste, pero por otra parte hay una historia positiva. Vale, cuéntame eso. Empezamos con la triste, luego nos veiremos. La triste es que he estado peleando para encontrar patrocinio, para que más o menos se pueda, que lo que es el freestyle pueda resurgir esa Guinea Ecuatorial. Y no me he encontrado, y se han subido, bajado, tal, pero nada. Y después, cuando habíamos empezado lo que es la liga de Rey de Baras, sí, a la freestyle, nada más acabar, un mes después me llaman los de la embajada. Que mira, nos gustaría que lleves el proyecto. Y yo paro. Wow. Y dijeron, mira, no tenemos tanto presupuesto, pero sí tenemos, o sea, 25 mil dólares. Oh. Eh, paro. Espera, espera. Sí. 25 mil dólares. Para llevar el proyecto. Wow. Y fíjate, me dijeron que queremos, o sea, que sea nacional, que pueda mover esa Guinea Ecuatorial. Yo dije, wow, qué bonito. Llamé rápidamente a mi equipo. Normal. Es decir, chicos, no vamos a buscar ganar, sino hacerlo bien. Para que el año que viene, o sea, nos puedan llamar. De hecho, nos pusimos a trabajar y fíjate, era que solo que el dinero nos llegó tarde. Nos llegó una semana antes, o sea, de la final. Y es que subiendo, bajando, nosotros, o sea, anticipando, o sea, y algunos gastos. Cuando quitamos el dinero, o sea, del banco, yo me caí de caer. Cansado de estar subiendo. De sufrir, de buscar ese dinero. Fíjate, y es que tú lo veías así y recuerdas cómo has estado peleando para conseguirse las gofas. Y te das cuenta que toda esa experiencia, todo ese tiempo, ha sido como prepárate porque llega algo grande. Llegó. Y fíjate que les ha gustado y nos han vuelto a contratar para hacer otra segunda edición. Y ahí está, es el premio del trabajo bien hecho. Sí, sí, sí. Sí, a ver, me gustaría preguntarte, a lo largo de toda la competición, de tú también puedes bailar. Sí. ¿Ha habido algún momento en donde te has sentido, o que has considerado que es un momento de tensión? Sí. A ver. Cuando estábamos, o sea, bueno, casi todo el momento esto. ¿Pero en especial? Sí, en especial. Cuando veía que algunas cosas no estaban funcionando. O sea, qué problemas técnicos. Sí, yo estoy, Dios mío, que falta esto, falta algo, falta... Te quieres como estresar un poco. Sí. Pero el público se daba cuenta de todo eso. No, porque ahí está la profesionalidad, ¿no? O sea, tienes que cubrir todos los fallos, o sea, todos los errores, o sea, y trabajar, o sea, normalmente. Fijaos que está, fíjense que llegó, o sea, la policía, y ¿dónde está la autorización? Me dio a ella. ¡Ah, madre! Pero sí, teníamos todo. Tenía eso. Yo creo que también, como cada grupo que se me ha dado muchas cosas. Que me ayudaron, o sea, la mayoría de los abogados que tenemos, y nosotros ahora que hemos dado su debate. Entonces este domingo, es una especie de semifinal. Es una especie de semifinal. ¿Qué se presenta? ¿Qué es lo que va a poder ver la gente? Bueno, los retos, o sea, lo más emotivo son los retos, o sea, que hay gente que nunca ha bailado baila en el salón y tienen que enfrentarse a ello, hay gente que nunca ha bailado tradicional y tienen que enfrentarse a ello, y es más, o sea, como cada grupo tiene un club de fans y tienen que estar ahí, o sea, peleando, y fíjate que cada dúo tiene por regalo, por derecho de participar, tres puntos. Ahora, los últimos, los últimos en tener puntos salen, en el sentido que tú puedes tener tres puntos, lo puedes pedir cuando quieras, un salvaje, ahora, si lo pides y no te llega más, ya está, son una especie de comodín, sí, 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 es un comodín, y esto es lo que da más tensión al evento, y eso sí, las interpretaciones son... Me imagino. Sí, he visto el nivel. Oye, ¿y de premio qué hay? De premio, todavía estamos, o sea, peleando, fíjate, en la semana entrante sí que vamos a concluir bien, o sea, el tema así, de los premios, porque a mí me gustaría que... Que se lleven algo, hombre, es algo, bueno, a ver, tenemos un trofeo. Ah, vale, vale. Tenemos un trofeo y aún estamos, o sea, peleando, o sea, lo de la forma social y económica, ¿no? A mí me gustaría llegar, si puedo, si no puedo, pues me gustaría que el premio se lleve 400.000. Si puedo, si puedo, también mi disponibilidad y a ver si los patrocinadores, o sea, y al final, o sea, responden a nuestra humilde llamada. Sinceramente, tengo que aprender a bailar, ¿eh? No me puedo estar perdiendo dinero así, como así, por ganar. Es que no puede ser. Fíjate, es un diciembre, sí, y nos gustaría que los bailadores se puedan llevarse algo simbólico. ¿Sabes qué? Tengo algo. Es que lo tengo aquí en la garganta, como que no lo quería sacar, pero es que lo tengo que sacar. ¿Recuerdas que una vez te fuiste a Bata? Sí. Estaba aquí, ya vivo Redzi todavía, un beso, Redzi. Y resulta que, no sé cómo lo hizo, nos llegó una foto de Delmati y, claro, y parecía que como que él llevaba toda su ropa en plásticos. Y tuvimos que traer la noticia. Y yo decía, no estoy viendo el momento de poder hablar con Delmati y preguntarle esto. A ver. ¿Cuál es la historia detrás de esas fotos? Ok, gracias a los que ya has hablado de eso. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo tengo una imagen, de hecho también lo he subido a, creo que lo subí a una cuenta donde, o sea, yo tenía esas dos bolfas. Uno que era mi cartera, o sea, normal, y después era todo el trabajo, o sea, otras zapatillas, o sea, me compré esa un ganas, si hayamos, para llevar mis zapatillas, bueno, mis mujeres, así le damos. Tengo una colección. Que no son pocas, las mujeres. Son cuarenta y pico. Ahora bien, no puedo, siempre las llevo, o sea, que siempre me pongo, o sea, Jordan, o sea, una Air Forward, perdón. Ahora bien, como ya no llegaba, decía, en la maleta, pues dije, vale, mira. ¿Ganamos go? Un ganamos go y lo pongo ahí. Tranquilamente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues las fotos que yo hice, solo se veía... Ganamos go. Y no se veía la otra parte, pero esto sí, ya os voy a enviar así al video de esa donde sí tengo la cara. Porque eso sí tengo respuesta. Vale, vale. ¿Y qué hay de los comentarios de, no sé si era gente o, oye, o personas que no les gusta ver al de Mati, que decían que las zapatillas son fake? No, son originales. ¡Hostia! A ver, mira, ¿eh? Un CR7. ¡Por favor! Son originales los fotos. Por favor. Ay, Dios mío. No, pero está muy bien, sinceramente, del Mati. Yo cuando veo a jóvenes como tú, me doy cuenta de que realmente es muy feo eso que muchas personas suelen decir, de que la juventud de hoy en día, que si no sé qué, porque se olvidan de que también hay gente como tú y como muchos otros que están peleando por hacer cosas realmente valiosas para nosotros los jóvenes. Cosas productivas. Así que, enhorabuena. Gracias. Lo estás haciendo muy bien. Y además, el otro día pasando por, no sé cómo se llama esa calle, porque no me conozco el nombre de muchas calles aquí en Malabo. Sí, Shanghái. Vi a un chico subido a una escalera pintando, DSB. Es vuestro el edificio, es vuestro el qué? ¿Qué es? Ahí es donde tenemos nuestra sede, nuestras oficinas. O sea, y lo que hicimos es DSB. O sea, que nuestra intención es pasar a la historia, en el sentido de que hacer esta calle DSB. Sí, DSB. O sea, que... Qué fuerte. Podría funcionar. Fíjate, una vez fui a Martínez Hermano, o sea, por parte de kilómetro cinco, yo paré. Guau. Vi una industria y dije, yo quiero esto. Yo quiero esto, o sea, para lo que es DSB. Por eso estamos peleando por evolucionar. Y de hecho, el año que viene vamos a entrar en lo que es el deporte y vamos a apoyar también en lo que es el deporte. Porque hay una cosa, todos son jóvenes. Y donde hay jóvenes, o sea, nos gusta apoyar. O sea, que se podría decir que DSB es una tormenta que está dispuesta a arrasar con todo. Sí, de hecho, es lo que pone nuestro eslogan, ¿no? Lo hacemos posible. Y cuando la gente pregunta, ¿qué hacemos posible? Es cuando decimos, eso que la gente cree que es imposible es lo que nosotros hacemos posible. De hecho, esto nos ha ayudado, o sea, mucho, ¿eh? Sobre todo, mira, ese ejemplo es el... Este evento es el... El ejemplo palpable. Y hasta me pregunta el encargado de las redes, ¿qué tipo de espíritu tienes fuerte que no te derrumbas? Porque el nivel de bloquee cómo estoy en este evento. Guau. Y yo estaba ahí, no, se puede subir. Yo soy de los que, si tengo que cargar una escalera, la cargo. En plan, para que esté ahí, para que se vea bien tal. O sea, ya no es por quién soy, sino qué es lo que quiero lograr con lo que estoy haciendo. Así es como sea, ya trabajo yo. En plan, me centro en lo que quiero conseguir. De hecho, un joven esa me dijo una vez que, mira, Delmati, ¿sabías que tú eres el único artista que está apoyando a otros? O sea, para que el fello pare... Ah, mira, no me di cuenta. Eso es bueno. No me di cuenta, eso sí, pero bueno. ¿Sabes una cosa? Yo, yo, una vez cuando me, cuando, yo qué sé, es que Delmati tiene una voz. ¿Lo sabías? ¿Has escuchado alguna de las locuciones de Delmati? Te ponen la piel de gallina. Es uno de los mejores. Suele terminar de poner la voz así. Pero bueno, Delmati, lo dicho, felicidades porque lo estás haciendo tú bien y DSB está creciendo y llegando a lugares donde, oye, quizás alguien decía que no podían llegar. Así que me gustaría que nos dejes las redes sociales, tanto las tuyas personales como las de DSB o cualquier lugar donde podamos disfrutar al menos de imágenes o pequeños vídeos del evento que se está llevando a cabo. Esa es tu cámara. ¿Y algún mensaje que quieras lanzar a la población? Ok, bueno, vamos a empezar. Si quieres verlo en directo este domingo... Está. Ah, ok. Si quieres verlo este domingo ya en directo, estaremos en el paseo marítimo a partir de las 2 de la tarde. Vente con la familia porque es algo para disfrutar, o sea, en familia. Y también, DSB Fashion Models para saber todo lo que pasa con los modelos. DSB Downstreet Boys en lo que, si quieres saber todo lo que pasa con los bailarines. O sea que tenemos un plan completo. Ay, dentro de poco estaremos ya con la página web. Madre mía. Lo que yo decía, una tormenta. Está que no para. Pero de las grandes. Una tormenta eléctrica. Y con eso, chicos, para todos los que se están reincorporando del Mati, nuestro invitado del día de hoy, os estaba invitando a ir a disfrutar del espectaculazo que están montando con Tú también puedes bailar. La cita es en el paseo marítimo este domingo. Además, nos ha dejado sus redes sociales que nosotros vamos a juntar en la foto, que vamos a subir a nuestro Instagram para que vosotros podáis localizarle a él y también, y a la actividad que están llevando a cabo. Dicho esto, nos vamos a una pequeña pausa musical porque tenemos que navegar, así que regresamos enseguida. Doble M, papá, amenizando la pausa en la que nosotros utilizamos como preámbulo para entrar de lleno en la sección de navegando. Isabel ya se encuentra aquí con nosotros, así que yo me voy a poner bien cómoda porque quiero escuchar las noticias de navegando. Isa, buenas tardes. Buenas tardes. Isa, ¿cómo estás? Aquí bien, que a mí me encanta la música de Doble M. Sí, la verdad es que... No sé, últimamente en este año este chico ha dado la talla. Sí, sí. Ha dado y de verdad su canción gusta. ¿No te gusta su música? Claro, me gusta. Es un tío normal, sencillo, me encanta cómo canta la música. ¿A que sí, no? Sí. Marilyn, tú y yo no sabemos bailar, pero bueno, entre una izquierda y una derecha... Izquierda y derecha también es un buen paso. Bueno, una nunca sabe, porque si no lo escucháis por ahí... Nosotros te lo contamos. Pasamos a... Bueno, pues este mes de noviembre, que yo lo digo, yo lo llamo noviembre para recordar, porque han pasado tantas cosas bonitas este mes, Marilyn. Este mes nos han pasado cosas puramente bonitas. No entremos en detalles. Así que yo lo llamo noviembre para recordar, y ha sido un mes también que le hemos dado bombo y platillo a Flor de Vendena, que sí, señores. Volvemos a hablar de Flor, pero mira, Marilyn, mira, Santi, hay ciertas cositas que se vienen descubriendo con el paso del tiempo. ¿Tú sabías que Flor tiene un hijo? Bueno, sí, unos cuantos, ¿eh? No uno. Yo la verdad ni sabía que tenía hijos. No, no, yo sí, yo sí sabía. Yo tampoco, y me sorprendí. A mí también me ha sorprendido muchísimo, pero con el que ha salido en esta noticia es como se dice por ahí, un chocho boy, noticia. La cantante Flor de Vendena, conocida por sus divertidas ocurrencias en las redes sociales, nos ha dejado boquiabiertos con su último video. En él aparece junto a un joven que dice ser su hijo, haciendo un baile en lipsync muy simpático y coordinado. Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es lo guapo que es el supuesto hijo del artista, que ha recibido miles de halagos y piropos. ¿Será verdad que es su hijo? ¿O solo una broma más de la cantante? La verdad, cuando he visto el video me ha sorprendido y me he quedado en plan. Yo también, ¿eh? No, pero es su hijo. No veo mucho parecido, la verdad. Yo también. Personalmente, el parecido no es tan evidente. Seguro que se parece a su papá. Es su hijo. Tiene unos cuantos y yo creo que están todos ya crecidos y tiene uno, un preadolescente. Y todas esas locuras que va haciendo. Sí, imagínate tener de madre a Flor. Son dos cosas. O la quieres muchísimo porque tiene una personalidad muy llamativa. Evita así un poco. Porque imagínate, yo cuando he visto el video me he quedado pensando en qué será de las nueras que la esperan a esta flor. Bueno, yo solo querer pensar que quizás ella es solamente así en las redes sociales. Podría ser incluso. Puede que sea un personaje. Pero si yo os lo dije. Pero si es un personaje. Os lo dije igual que tal vez es una showgirl, una showwoman. Pero mira, si es así, esto está raro también. Esto está muy raro. Porque créeme que con tantas cosas que va haciendo en algún momento también en su vida real las va a cerrar. Porque tú has visto lo que ha hecho aquí en ese video. Bueno, quizás es así. No sé, Choco. Tú sabes que al final una madre es una madre. Se la quiere. Se la respeta. Como es. Si son sus decisiones por sus hijos, tampoco tienen mucho que decir ahí. Bueno, también podría ser, sí. Sí. Y se les ha visto muy bien. Estaban ahí sincronizados. Quizás ellos le ven de una manera que nosotros, ¿no? También. También podría ser. Es así. Me ha gustado, eh. La verdad, ese niño es guapísimo. Al menos tiene un buen feeling entre la madre e hijo. Está bien eso. Pues con eso vamos corriendo a la siguiente noticia. Y se trata de una chica. ¿Sabes? A veces ves una página en Instagram en donde se habla de música ecuatoguineana. Sí. Y mucha gente no personaliza la página. En el sentido de que ves la página pero no sabes que hay una persona detrás. Y resulta que esta persona ha anunciado que está esperando un hijo. Sigamos la noticia. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales. La influencer conocida como Isan Chama, administradora de la plataforma digital Música Express IG, ha anunciado oficialmente desde sus historias de Instagram que está esperando un hijo. La joven, que tiene más de 10.000 seguidores en la red social, ha compartido su alegría y su ilusión por esta nueva etapa de su vida, así como algunos detalles sobre su embarazo y su pareja. Sin embargo, no todo ha sido felicitaciones y buenos deseos para Isa. Pero como ella misma suele decir, pero los de Isa, se lo tenía bien guardadito ahí. Pero si no, todo ha sido felicitaciones y buenos deseos, ¿qué más ha habido? No, es que hay gente que no se... ¿Sabes? Es como, imagínate a una... A ver, por darte un ejemplo, a una Ede. ¿Te acuerdas de Ede, no? La cantante, la rapera. No. Ay, Dios mío, pero... Yo peor, a mí ni me gusta el rap. Dios, no sé quién es ese. Vale, os voy a buscar a otra chica. Imagínate a una Rihanna antes del embarazo y que de repente aparezca y todo el mundo, wow, no nos lo esperábamos, como que, ¿qué ha pasado? Hay momentos que uno tiene su vida en alguna, de alguna que otra manera, alguna cosilla ahí guardadita, ¿no? Que no lo divulga hasta cierto momento. Sí, incluso la relación, incluso la relación como que no hablaba de su relación. Es como que la gente solo veía ese aspecto de una chica que habla de música en internet. Es bueno a veces tener la vida así. Bueno, ella, 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 muchas, bueno, a ver, no muchas veces como tal, cuando se casó, se habló y se supo y tal, solo que sí que es cierto que es una persona discreta, evidentemente. Sí, es una persona muy discreta. La profesión que ella tiene o a lo que se dedica no da pie a que ella empiece a hablar, por ejemplo, de su vida personal o algo así. Sí, imagino yo que en su página, la que maneja o los directos que suele hacer, ella tiene un objetivo y es el objetivo que ella persigue. Sí, y ahora al final, pues dice, vale, saco a la luz que voy a hacer madre, que al fin y al cabo el bombo va para adelante, se va a ver. Se ve, y ya se ve. Este pre-2024 viene con muchos niños, ¿eh? Oye, yo quiero decir una cosa, que un día vinimos aquí diciendo que posiblemente Karola y Fiston Boy estén esperando a un niño y ya lo han confirmado. Bueno, niño o niña, que esperan un bebé para este 2024 y ya lo han confirmado. Va a haber muchos bebés, Marilyn. Espérate porque está llegando la Navidad. Y en la Navidad hay mucho amor, ¿eh? La verdad. Cuando llegue enero. Mucho frío y tal. Y después viene el 14 de febrero, ¿eh? También. Así que para marzo o abril habrá tantos bombos que quizá en Niji Cosmopolitan también. A mí como me encantan los bebés y me encanta ser tía. Somos tíos aquí en Niji Cosmopolitan de todos los bebés. De muchos bebés. Así que que sigan procreando, que aún somos muy pocos. Sí, por eso muchos niños nacen en noviembre, en febrero. Yo fui fruto de San Valentín, por favor. Yo también, Marilyn. Y yo también, ya ven. Mis papás se quisieron mucho de San Valentín y aquí estoy llenita de amor. Pero os imagináis a un Fiston, la canción de un gángster, siendo padre, ahora viéndole ahí con esa responsabilidad. Una cosa no tiene que ver con la otra. No, pero se le ve más maduro, yo le veo más... Yo creo que incluso antes, yo creo que todos son situaciones, todos ponerse en el papel. Pudo haber sido un padre responsable en aquel tiempo, quién sabe. Vale, podría haber sido. Yo creo que lo que suele pasar con gente como Fiston Boy es que proyectan una imagen que quizás muchas veces se aleja de la manera en la que ellos son. En realidad. Bueno, esa artista puede dar la imagen de que, oye, un gángster, ¿sabe? Y todo eso, pero después ser una persona responsable. Una cosa no quita a la otra. No quita a la otra. Y a veces también las circunstancias se dan a su manera. Tú puedes ver que llega un momento que dice, ahora hay que ponerme así, ahora tal. O sea, cada cosa a su debido tiempo. Sí, lo que es cierto es que quizás ahora esté un poco más preparado. Porque es más maduro como persona, como artista. Así es. Y, no sé, felicidades. Muchísimas felicidades. Felicidades. A Isa también. Felicidades a Isa, a Fiston, a todos los que estáis ahí esperando algún bobo. Y los que todavía van... Tú sabes una cosa. Yo quiero ver cómo le afecta el embarazo a Isa. Porque yo, bueno, no yo como tal, yo he visto algunos pequeños cortos de vídeo en TikTok donde ella es dura cuando tiene que hacer críticas. Ella es dura, va a matar. Muy dura. Entonces, a ver si con el embarazo la cosa cambia para relax o no, o sigue creciendo para más. A ver qué es lo que es. Pero a mí me gusta esa paceta de ella, es dura, ¿eh? Si tiene que decirte un par de cosas, te las solta. Y para estar tratando de temas de rap, pues también. Pues con eso vamos corriendo, ya que aquí en el programa ya hemos hablado muchas veces sobre matrimonios, parejas, bodas, pues esta es una boda que a muchos estoy seguro que no les ha sentado tan bien, pero a otros que son la mayoría les ha sentado muy, pero que muy bien. Sigamos la pieza y comentemos. Una de las noticias más sorprendentes de hoy es el anuncio del enlace oficial de la TikToker Rocío del Amor, la joven que se hizo famosa por sus vídeos de baile y humor. La noticia ha generado todo tipo de reacciones en Internet, desde felicitaciones y apoyo hasta críticas y burlas. Algunos usuarios han expresado su admiración por la pareja interracial que rompe con los estereotipos y prejuicios que aún existen en la sociedad. Otros han cuestionado la autenticidad del amor entre Rocío y su prometido e incluso han insinuado que se trata de un matrimonio con intereses. Rocío del Amor ha respondido a los comentarios negativos con elegancia y firmeza, asegurando que está muy enamorada y feliz con su decisión. También ha agradecido a sus fans por el cariño y el respeto que le han mostrado. La TikToker ha compartido varias fotos y vídeos con su pareja en los que se les ve muy enamorados y compenetrados. El amor siempre gana. Y ahí los podéis ver. No sé por qué, no sé qué problema tiene la gente normalmente. La chica solo está mostrando su amor con su novio en su TikTok, pero siempre hay algún que otro... Pero es que cuando tú lo publicas tú sabes que vas a recibir comentarios de todo tipo. Pero es verdad que ella no responde, pero ¿cuál es la razón de querer molestar simplemente? Como siempre suele decir, una persona sube un vídeo, no te gusta, pasas de ello directamente. No hay necesidad de tener que estar ahí. Pero esas son las redes sociales. Y eso siempre va a pasar, siempre, siempre va a pasar. Y yo seguro que ella está preparada para ello. Y no la... Mira, si yo vivo mi vida y la vivo bien y me gusta lo que vivo, el que tú opines o lees de opinar a mí me da igual. Y nunca va a llover a gusto de todos. Nunca jamás. Que ella disfrute su amor y que esté a lo suyo. El resto es historia. No, eso es así. Yo lo único que tengo que decir al respecto a esta relación es que sí que es cierto que yo de veces... Bueno, yo no la sigo como tal porque, bueno, en fin. Pero de vez en cuando en el para ti te aparece algún vídeo de ellas que son más conocidas aquí en Guinea Ecuatorial como tiktokers. Entonces sí que es cierto que ella comparte mucho contenido con su pareja. Se les ve bien compenetrados, como dice en la locución. Muy compenetrados. Y se ve que, oye, llevan su tiempo juntos y si han tomado la decisión de dar este paso, que no es poca cosa, yo imagino que es porque están preparados para ello. Ahora bien, viene lo que aquí Isabel y yo solemos decir. Lo más fácil no es conseguir estar con la persona con la que quieres estar, sino mantenerlo. Y han dado el paso de casarse, además, por lo civil. No es una decisión que se tome de la noche a la mañana. Ahora toca mantener y seguir. Así es. Y aparte de lo que pueda decir la gente. Pero habéis visto los cientos de vídeos que han grabado juntos y lo compenetrados que se les ve. Pero mira, yo no me quiero dejar llevar por los vídeos porque hace bien poco yo estaba viendo tiktok y apareció el vídeo de una niña, no voy a decir quién, exponiendo todos los malos ratos que ha pasado en su relación con las parejas, sacando secretos y un montón de cosas más. Y yo, es que de verdad, hay momentos en los que yo no soy de las que comentan en las fotos ni nada, yo soy más de dar like o pasar. Pero es que yo decía, es que claro, ahora vienes a llorar a tiktok, pero es que bien que mostrabais solo los momentos buenos que pasabais. Por eso yo no me dejo llevar mucho por los vídeos de que si hay... Bueno, me quieres decir, a ver, yo te pregunto, me quieres... Que muchas de esas relaciones son vídeos, punto. Es lo que quiero decir. Vale, es lo que me quiero decir. Espero que, no estoy diciendo que sea el caso de ellos, espero que no. No, no, no estamos hablando de que sea su caso. Pero es lo que estoy diciendo. Pero ahora, imagínate de no haber experimentado todas esas situaciones porque, podéis daros cuenta que se ha vuelto muy habitual que una... Vamos a decir que, porque es la realidad, que las chicas, o sea, como que las novias son las que toman esa iniciativa de exponer a sus... Sí, después de que la cosa ha salido mal. Sí, de exponer a sus parejas. ¿Crees que de no haber experimentado todos esos casos que hemos ido viendo, tu opinión sería la misma? En el sentido de que Rocío o cualquier otra persona esté exponiendo su amor en la red. Mi opinión siempre ha sido la misma porque yo he sido partícipe y he sido testigo ocular presencial de parejas que se llevan como el perro y el gato. Pero en las redes sociales... Que no se pueden ni ver la cara, que no se sabe ni por qué están juntos, pero después en las redes sociales, buah, todo es caramelo, todo es miel, chicle, todo lo dulce. Las apariencias se engañan y cada pareja en sí vive lo que vive y en las redes sociales pone lo que quiere. Lo que quiere, sí. Lo que quiere. Pueden incluso estar enojados y subir fotos bonitas. Yo he conocido parejas que... He conocido una pareja que se iba a casarse, iban al altar y el mismo día anterior estaban discutiendo y mandándose a parir cada uno. Pero la semana siguiente, muavecito, todo sweet y todo lindo. Pero oye, que no es malo, eh. Hay parejas tóxicas que ese método les funciona. No, pero es muy bueno discutir, porque discutiendo conoces a tu pareja, que no es malo discutir, pero... Si todo está bien todos los días no es bueno. No es bueno, eh. No, no, no. Yo siempre lo digo. Cuando todo está bien hay que saber que también vendrá algo fácil. ¿Por qué todo no va a estar...? No, no, no. ¿Por qué no es bueno que todo esté bien todo el día? La vida no es dinámica. Estás conviviendo con una persona que tiene costumbres, tiene ideales, principios diferentes a los tuyos. Es imposible que estéis todo el día bien. Es que la vida no es estática, es dinámica. Pero hay algo que quiero resaltar de esta noticia es que es una pareja interracial y que al ser ese tipo de pareja tendrán lo suyo, ¿sabes? Ellos mismos como pareja ya tienen sus cositas como personas, cada uno. Y luego tenemos ahí a los familiares. Sabemos que al final no es algo tan habitual y cada uno va a querer soltar lo suyo y si han llegado hasta el extremo de casarse es porque de verdad se quieren. Al menos yo lo veo así. Podría haberse fijado en otra persona. Como si es verde. No sé qué. Ah, que no tiene ya eso. Para mí no tiene nada que ver. Te gusta la persona y punto. Pero yo veo que sobre todo en el público joven o en la población joven, lo de mantener relaciones con personas de, por ejemplo, una persona blanca, otra persona negra, ya no es como una novedad. Ya no es novedad. Ya es como el pan nuestro de cada día. Pero para los jóvenes, oye, estoy diciendo que quizás hay personas con prejuicios y toda la cosa, pero no, no sé. Eso ya no se ve con mucho rollo, ¿eh? Se sigue viendo en plan. Poco. Yo sí que ya he escuchado comentarios de algunos chicos y bien jóvenes también de nuestras edades así, que suelen hacer comentarios muy feos acerca de, por ejemplo, yo que soy negra, tomo la decisión de empezar a mantener una relación con una persona que es blanca. No, es que sois unas buscas que si no se sabe. ¿Qué tiene nada que ver? Pero yo creo que es una tontería. Súper tontería. Donde, mira, el amor nace en cualquier parte. En cualquier parte. Si te gusta una persona que sea blanca o que sea negra, no tiene nada que ver. Y a mí me encanta porque al fin y al cabo van a descubrir las diferentes culturas, más cosas de cada uno. No es igual que siendo nosotros de Guinea Ecuatorial y estar juntos, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito. Es más tema de conversación para ellos. Desde luego. Que tendrán mucho que saber el uno del otro. Mira cómo saldrán esos bebés. ¿A que sí? Pues con el amor y las alegrías vamos corriendo a nuestra última noticia y es sobre el evento que tendremos próximamente. Los Honchan. Los Honchan. Y para, ¿cómo decirlo? Para hacernos más llevaderos todo esto, hemos tenido a unos compañeros de la región continental para que nos hagan un pequeño reportaje acerca de las opiniones que tiene la población de la ciudad de Bata acerca de los Honchan. Sigamos la pieza. Bata es la ciudad elegida para albergar la gala de los premios Honchan edición 2023, siendo la primera edición que se celebra fuera de lo que es la ciudad de Malabo. Por esta ocasión hemos salido a la calle para escuchar la opinión de los batentes por la decisión que ha tomado la organización de los premios Honchan para celebrar esta edición en esta ciudad de Bata. Yo no tengo ni idea de que sea un premio Honchan, pero no puedo mentirte, así que no sé qué puedo decirte sobre eso. Honchan, para mí me parece algo positivo, puedo decirlo así. Así, el que más ha tenido éxito en los trabajos que está haciendo, pues tiene que tener lo suyo. Yo creo que es normal. Los alumnos Honchan intentan valorar lo nacional y así los chavales van a tener esas ganas de trabajar y algún día poder participar en ellas. Es algo en el que ellos tienen que sentirse orgullosos, porque aunque no sea para todos los creadores de contenido del país, pero se han especificado solamente para la música, pero no pasa nada. Que los nominados lo pasen bien y los no nominados también, que lo pasen todos bien y que lo disfruten y que nos vemos todos en el Honchan. Vale, de los premios Honchan, la persona que al menos da la talla en su ritmo, que le premian, que le dan lo que es necesario para él. Le agradezco a la gente que lo organizan, que lo han venido a organizar aquí en Bata, ya que no se encontraba aquí en Bata, solamente en Malabo. Y hoy, ya que soy una de las comerciantes que venía a la entrada, y hoy cuando iba a venir a la entrada, la gente me decía que no se hace en Malabo, no se hace en Malabo, y decían que no se hace aquí en Bata. Y me parece muy bien que vayan organizado aquí. En un principio han tomado en consideración lo que es la ciudad de Bata, porque se lleva todo el tiempo así en Malabo, ahora se ha hecho en Bata, lo que quiere decir que se han acordado de que esta ciudad también existe. Bueno, es algo bueno, ya que siempre se celebraba en la parte insular, ya que los artistas de la parte continental, o sea, los batenses ya sabrán cómo hacer para... Bueno, en Bata, por diversificar un poco, ¿no?, por hacerlo en Malabo, cada dos, por tres, cada dos, por tres, cambió un poco de ambiente también, porque los de aquí a veces que hemos asistido al premio Conta, y no podemos, así que hacerlo en Bata por una vez no cae nada más. Pasamos a... ¿Pero por qué están tan sorprendidos de que el evento se vaya a hacer ahí? Mmm, no quiero hablar. No quiero hablar, por este tipo de cosas les suelen hacer memes a los de Bata. No, pero ha sido algo bonito, a mí me ha encantado. Me ha encantado personalmente, porque, ¿sabes?, muchos eventos grandes, así siempre se hacen en Malabo, y está bien, esta vez, variar un poquito, llevar el evento a Bata, para que la gente que se encuentre en lugares, en otras ciudades como, vamos a decir, Mongómo y Viveín, pueda moverse con más facilidad y poder disfrutar este evento, ¿no? Es un evento para todos, para que todos los ecuatorianos podamos disfrutar, podamos ver cómo se premian nuestros artistas, y me parece algo muy, muy bueno. Se ha movilizado mucho este año, ¿eh? Se ha movilizado mucho, porque la gente, los patrocinadores o el equipo han movido mucho, han hecho muchas cosas, mira que están ellos mismos pagando el billete a los artistas, gestionándoles el hotel, la comodidad, el confort. Yo, la verdad, estoy viendo mucha movida aquí, y este evento va a ser todo un éxito total, ¿eh? Yo lo veo, lo veo venir, Marilyn, lo vamos a vivir. Yo también lo veo venir. Sí. Pero, ¿cómo alguien puede preguntar qué son los Hong Kong? O sea, vale que no te interese mucho la música y tal, pero bueno. Pero, eso ha sonado mucho ya. Sí, yo, tal y como decía la última persona que ha intervenido, yo creo que es una gran idea que se estén llevando ciertos eventos también, de vez en cuando, a la ciudad de Bata. Sí, porque siempre parece que Malabo, 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 como que nos olvidamos un poquito de la parte continental, y de que ahí hay muchísima más gente que también le gustaría poder disfrutar de esto, ¿sabes? Aunque sea después para criticar, pero van a acudir. Así es. Y van a tener en cuenta que, oye, al menos este año, se ha traído, en este caso, los Hong Kong a Mabata. Y yo creo que también va a ser muy bien. Llegarán muy tarde, como en el Muni Festival. Bueno, eso ya, no sé, no sé, espero que no, ¿eh? Pues ya está en las manos del público de Bata decidir si es que son responsables para con sus artistas. Y solo queda que ellos demuestren y que hagan al comité de los Hong Kong recapacitar y pensar en si el próximo año vuelven a llevar el evento a la ciudad de Bata. Yo confío, yo confío en el público de Bata, porque confío en ellos, que animando ya. Hay mucha movida. Tienen, tienen mucha movida. Así es. Y espero que mañana, que es mañana ya, mañana día 25, a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en el Palacio de Congresos de Bata, es la cita con los premios, Jonsama. Así que no falléis. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Bata por haber hecho este maravilloso trabajo para nosotros. Así que nada, chicos, tenemos una cita aquí el lunes a las 6 de la tarde, como siempre, con Iggy Cosmopolitan en Asonga Radio y Televisión. Y también están disponibles nuestras redes sociales por si quieres rememorar algún capítulo de Iggy Cosmopolitan, ver algún Cosmochic, por ejemplo, o ver alguna noticia de navegando que te interesó y que volverías a ver una vez más. Dicho esto, besitos, disfrutar del fin de semana. ¿Qué es lo que continúa ahora? Cha, cha, ri, cha, cha. Cha. África, fiesta. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Besitos. No. Cosmopolitan. Cosmopolitan. Cosmopolitan.